Estamos con el Secretario General del Partido Colorado, Germán Cardoso. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gran gusto estar acá con ustedes. Bueno, asumís el cargo en un momento de revolución para el partido, por el resultado electoral de octubre y también por la interna que está un poco agitada. ¿Cómo se recompone un partido político después de una crisis? Bueno, en un primer orden de cosas, sí, evidentemente no me toca asumir la conducción del partido en el momento de mayor pujanz. Por suerte creo que el partido ha dado señales importantes de unidad. Yo, evidentemente, he tenido el honor de ser designado Secretario General del Partido Colorado en un primer orden de cosas. Se lo agradezco a mi sector, vamos a Uruguay, que es al que pertenezco y quien me ha propuesto. Pero tampoco puedo dejar de destacar la actitud que han tenido el senador Tabareviera, el senador José Amorín, Alberto Iglesias y Gualquieri Olano, que son los cuatro representantes de Ballistas de Ley en el Comité Ejecutivo Nacional, que por unanimidad votaron por mi nombre para ocupar la Secretaría General. Por lo cual, aspiro y creo que debemos de embarcarnos a trabajar en un ámbito de diálogo, de sinceridad, no de unanimidad. Yo creo que los partidos de unanimidad no son democráticos. Yo creo mucho en la discusión interna, creo en las diferentes visiones para ver un mismo tema. Y luego de esas discusiones, lógicamente, aspiro que el partido con madurez, con honestidad, pueda tomar decisiones y sí caminar con unidad hacia una misma dirección. Ese es el principal de los objetivos. ¿Y qué cambios se necesitan? Que ya hoy se ven que, bueno, hay que marcar un nuevo rumbo. ¿Por dónde ir? Bueno, en un primer orden de cosas creo que tener mucha más sinceridad. Muchísimas veces nosotros, los actores propios del partido, nos enterábamos de enfrentamientos o de declaraciones duras en los medios de comunicación, pero después nos cruzábamos en el Parlamento, en la propia Casa del Partido y el ambiente no era tal. Por lo cual yo creo que hay que tener una acción de más sinceridad, de más discusión interna, de más diálogo, de mayor apertura, de volver a posicionar al Partido Colorado en lo que fue históricamente. El Partido Colorado siempre representó al centro ideológico de este país. Fue la socialdemocracia del Uruguay y fundamentalmente fue el representante, el protector de la clase media. Lógicamente, con los resultados electorales a la vista, una parte muy importante de esa porción de la sociedad hoy no ha votado por el Partido Colorado, ha votado fuera de él. Y yo creo que allí la tarea fundamental es tener una actitud de apertura hacia la dirigencia política, fomentando, participando, propiciando la creación de más cantidad de sectores, que converjan y que trabajen en el ala a que se sientan cómodos cada uno de los actores y los dirigentes o dirigentas. Pero también abrir partido a la sociedad, abrir partido a los sindicatos, abrir partido a las ONG, a las diferentes organizaciones sociales, porque creo que va a pasar por allí el fortalecimiento partidario y volverse a instalar en el debate de la sociedad. ¿Cómo será un poco el camino? Hablabas de mayo. ¿Cómo será un poco el camino del partido de cara a las elecciones municipales? Trabajar intensamente. Primer objetivo, mantener las intendencias de Rivera y Salto. Nosotros tenemos dos intendentes, Marnio Osorio en Rivera, Germán Coutinho en Salto, que todos los estudios, las mediciones de opinión pública, les daban previo a la elección nacional los mejores índices de aprobación de gestión. Los dos. Tenemos dos intendentes colorados y los dos reunían la mayor aprobación de gestión de los 19 intendentes del país. Por lo cual creo que habla a las claras de que hay una buena gestión, de que hay una relación de cercanía con el ciudadano en cada departamento. Los dos son candidatos a la reelección. Entonces es un objetivo prioritario para el partido que estos dos compañeros resulten intendentes reelectos. ¿En octubre no ganó el partido en esos departamentos? Son elecciones diferentes. Creo que el ánimo de la reforma constitucional también así lo dejó claro. Darle la opción al elector de que pueda optar por un partido en lo nacional y por un partido diferente en lo departamental. Son elecciones diferentes porque es una elección, la departamental, una elección de mucho más proximidad, de más cercanía con el gobernante, con el alcalde, con el concejal, con el edil. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Van a ir con candidato único o van a presentar más de una persona? Cada departamento tiene su realidad. Mi opinión personal es ampliar la diversidad de opciones al electorado a la mayor expresión posible. Esto hace tener tres candidaturas en todos los lugares que los podamos tener. Y el partido de la concertación no deja de ser un desafío en Montevideo también. Para la elección de mayo, asumiendo que venimos de décadas de mala gestión, de una intendencia fundida, aquí en Montevideo con más de 400 millones de dólares de déficit, una ciudad que está colapsada en materia de tránsito, de transporte, donde el estado de las calles es lamentable, donde la ciudad está muy sucia y polula basura y los espacios públicos están dejados al abandono. Entonces me parece que se hace una elección bien interesante donde el Partido Colorado tiene Ney Castillo, un hombre que va más allá del partido. Por supuesto, Ney forma parte de la mejor cantera de recursos humanos que pueda tener el Partido Colorado, pero va más allá del partido. Él es un hombre vinculado al deporte, es presidente de la Liga de Básquetbol del Uruguay, está vinculado por su actividad particular al tratamiento oncológico de niños y esto lo hace a que esté vinculado también a fundaciones que ha tenido un desempeño muy notorio y de gran reconocimiento por parte de la sociedad. Así que yo creo que Ney Castillo es un candidatazo en la intendencia de Montevideo, sumado a que ha trascendido, que el Partido Nacional pondrá al doctor Álvaro Garcés, que es un muy buen candidato. Y estamos en pleno proceso de buscar la manera de que también exista una tercera candidatura por fuera de los dos partidos, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que represente, o que no represente un partido determinado, sino que sea un representante independiente de la sociedad de los montevideanos y que sea un buen administrador. Suena el nombre del empresario E. Garnovi, ¿qué opinás? Sí, ha sido un nombre que se ha repetido por los medios de comunicación en las últimas semanas. Yo particularmente no he estado de lleno en lo que ha sido el proceso de conformación del Partido de la Concertación, por lo cual no te puedo decir ni que sí ni que no. ¿Pero qué perfil tendría que tener ese candidato independiente? Bueno, como te decía, no estar fuertemente identificado con ninguno de los dos partidos y tener condiciones o reconocimiento en la sociedad como un buen administrador, que pueda ser ejemplo para los montevideanos de garantía de una buena gestión. Bien, muchas gracias. A ustedes, un gusto.